Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Me encuentro nuevamente en el municipio de Navalagameya, una población madrileña que se encuentra a unos 50 kilómetros de Madrid. En esta ocasión voy a realizar una sencilla ruta lineal de unos 4,5 kilómetros, que luego habrá que deshacer, por lo tanto miré a eso de los 9-10 kilómetros, para visitar las ruinas y los vestigios del campamento La Peña, un campamento que se construyó durante la Guerra Civil en esta población. La ruta comienza desde la urbanización El Romedal, lugar también donde podemos dejar el coche y el camino arranca a escasos metros cruzando la M510. Así que nada más, si queréis ver cómo es esta ruta no os perdáis este vídeo porque ¡arrancamos! El camino es sencillo, como podéis ver, discurre por una pista de tierra prensada con gravilla y con cercados de piedra en sus laterales. Y el entorno, como podéis ver, está plagado de encinas. Es un encinar gigantesco y precioso y con la primavera, como podéis observar, explotando. Esta ruta lo cierto es que nos regala unas vistas bastante fabulosas y es que nos encontramos en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama y desde aquí pues las vistas, aunque no son tan espectaculares, pero sí que son un punto interesante. Bien, pues ahí ya detrás de mí veo los restos del Campamento La Peña. Pues aquí y antes de adentrarme al Campamento La Peña es donde me voy a tomar el cafelito. Bueno, pues ya he llegado a lo que es el Campamento La Peña, así que vamos a verlo y os cuento más detalles. Me encuentro en lo que era un puesto vigía que tenía montado aquí este campamento. Esta zona era zona nacional y justo enfrente estaba la zona del bando republicano. Como veis, ya detrás de mí me encuentro en el Campamento La Peña, un lugar que ha sido declarado de bien histórico cultural por los numerosos vestigios que de la Guerra Civil podemos encontrar en este lugar. Y es que esta zona fue tomada en otoño de 1936, bastante antes de la famosa Batalla de Brunete. Pero bueno, mientras os muestro imágenes de este campamento os voy contando un poco la historia. El campamento consta de, como podéis ver, de seis barracones construidos en escalera debido a que se ha construido en la ladera de este cerro, de los cuales se conservan cinco y el sexto queda un poco la estructura. El campamento, como se mantuvo durante toda la contienda, durante todo el tiempo que duró la Guerra Civil, pues se construyó hasta una pequeña capilla. Como podéis observar también había una zona de pilas, supongo que para que la tropa lavara sus uniformes. Y este lugar tomó bastante relevancia durante la Batalla de Brunete, que tuvo lugar entre el 6 y el 25 de julio de 1937. Y es que en este campamento, este acuartelamiento, pues el Frente Nacional es desde donde se organizó para efectuar esa batalla. Como veis, este lugar está lleno de vestigios de la Guerra Civil. Bueno, pues dejamos el lugar y volvemos ya hacia el coche. Comentaros también que hoy estoy estrenando un nuevo juguetito. Se trata de un estabilizador, un gimbal de tres ejes, que me han regalado mis cuñados por mi cumpleaños. 49 palos ya, cuyo funcionamiento está basado en los giroscopios. El giroscopio es el dispositivo que llevan los aviones para la navegación, entre otros. Y la verdad es que, si os dais cuenta, estabiliza a las mil maravillas. Estoy cerrando ruta ya de vuelta hacia el coche, así que buen momento para comentar los datos y el perfil de la ruta. Ya os digo, una ruta muy sencillita y muy cómoda. Y, como siempre, os dejo el track de la misma en la zona de comentarios, o si alguien está interesado en realizar esta ruta. Es el punto más alto, han sido 790.000 metros. El punto más bajo, 720. Y la distancia total, 8,3 kilómetros. Una ruta muy interesante para hacer en primavera. Porque en verano, como veis, hay poca sombra. Y puede ser bastante peligroso. Pues desde aquí aprovecho y despido la ruta de hoy. Desde el campamento La Peña, en la localidad de Nava la Gamella. Os digo, hasta el próximo vídeo. Hasta entonces, sed felices, disfrutar de la naturaleza y hacer muchos paseos por el campo. ¡Hasta luego, compis! ¡Hasta luego, compis!